¡Hey! Bienvenidos de vuelta. Estamos en Otherside. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Recordad que... Hicimos... Hicimos el tutorial, básicamente, y nos quedamos en la primera misión, ¿eh? Vale, vamos a seleccionar las hijas. Esta será la que hace más daño cuerpo a cuerpo. Luego tenemos a la tiradora. Y por último el tanque. Así que venga. Cuidado. ¿Cuánto más? Acción por el flanco. Cuando una unidad está en medio de un combate cuerpo a cuerpo, los ataques entrantes por el flanco y la espalda enfrentan más daño. Vale, esto es lo típico de todos los RPGs tácticos. Vale. Qué pequeño este escenario, ¿no? Bueno, con el melee vamos a avanzar. Acá está 52 ya. Bueno, pues sí, vamos a avanzar hasta ahí. Y... Ah, pero no tenemos todas las habilidades que nos dieron, ¿eh? Solo tenemos el corte y el filo impregnado. Ni siquiera tenemos el parry, ¿eh? Ah, pues no debería haber hecho esto. Entonces... Bueno, es igual. Vamos a terminar. ¿Puedo volver hacia atrás? No creo, ¿no? Si me equivoco, cuando hago una acción... No lo sé. A ver. Vale, estamos ya con nuevos personajes, ¿ves? Esto es la tiradora. Disparo. Ataque a distancia que inflige hasta 81 de daño 3 veces. Ronda interceptora. Interrumpe un ataque cuerpo a cuerpo contra un aliado que esté un rango de... Y gasta 10% de la vida, ¿eh? Este va por porcentaje. Estabilidad. Vale, pues es un parry pero como protegiendo a un aliado. Interesante. Vale, pues vamos a... Tengo que estar más cerca, ¿no? Para el disparo, supongo. Vamos a ponernos aquí. Vale. Ronda interceptadora. Vamos a probar la ronda interceptadora esta, ¿no? No, vamos a disparar primero. Disparo 3 veces entre 15 y 25. Hace bastante menos daño que... Que nuestra... Soldado, ¿eh? Que la cuerpa a cuerpo esta. No sé cómo llamarla. Hace bastante menos daño, ¿eh? Ok. Oh, pero nos hemos quedado por debajo, ¿eh? Pues lo he hecho mal. Nos hemos quedado por debajo de 50. Ahora tardaremos el doble, ¿eh? Vale, vale, vale. Tiene su... Tiene su dificultad, ¿eh? Vale, este es el tanque. Tenemos embestida. Inflige hasta 206 de daño 3 veces. Ah, pues está bien. Está bien. Sigue sin ser tanto daño. Como la... La melee. O bueno, casi casi, ¿no? Bofetada. Inflige hasta 190 de daño y retrasa el objetivo en 25 unidades de iniciativa. Obliga al objetivo a enfrentarse a la hija. Vale, es un taunte. Es... es un provocar. Eso está muy bien, vale. Pues... Vamos a acercarnos lo máximo posible. ¿Cuánto gasta? Vale, casi la mitad. Pues sí. Terminamos turno. Ah, mira. Vienen por aquí también. ¿Esto qué son? ¿Terapeuta? ¿De qué? Vale, esto es un guardián de la peste. Tiene 1200 de vida, eh. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Terapeuta de maldición? Ah... Tiene muy poca vida esto, eh. Maestra afilada, eh. Se llama esta. Portadora de escudo. Guardiana de alma. Vamos a hacerle un corte. Vale, hay que moverse primero, eh. O puedo hacer esto, pero tarda... 30 unidades de iniciativa. Pero lo vamos a hacer. Sí, vamos a hacerlo. Ok. Tengo que estar muy cerca, eh, con el tanque para... para hacer las habilidades. La melee tenía más rango, creo. Bueno, vamos a ponernos por aquí. No las voy a separar mucho entre ellas. Vale, 73, eh. Podría haberme movido un poco más largo si me trae. No hay que perder. Eh, castaña. Todavía no se ha muerto. Le ha quitado más de la mitad de la vida. Vale, estamos con la... con la espada ahora. Un corte normal debería acabar con él ya, eh. Vale, le quedan 400. Vale, 70. Voy a ponerme aquí. O aquí mejor. Vamos a intentar siempre quedarnos cerca del 50 sin bajar del 50. para no entrar en... en... en estallido. Vale, y esta... la vamos a poner por aquí atrás, eh. Aquí. No puedo disparar, eh. Y puedo... ya no puedo cancelar, ¿verdad? Cuando me he movido, ya me he movido, ok. Ronda interceptora. Interrumpo un ataque cuerpo a cuerpo contra un aliado que está en un rango de 10. Vale, vamos a hacerlo esto, eh. Tengo que seleccionar al aliado, supongo. No. Ah, vale, pero tiene que estar... El enemigo tiene que tener el ataque cargado, ¿no? O estar cargando el ataque. Mejor dicho. Vale, vale, ok. Pues terminamos turno. Vale, ahora con el tanque... Bofetada. Vestida. Vamos a avanzar con el tanque, eh. Vamos a ponernos aquí del tanque. 72. Oh, shit. Oh. Ya veo, ya. Bueno, pues me voy a quedar, me voy a esperar, ¿eh? A ver cuánto me hacen este. ¿Pero por qué se va lejos? No le ha quitado nada al tanque, eh. Le ha quitado 60. Son tiradores estos. No le quitan nada al tanque. Vale, ya está. Vamos a avanzar. Y con esta la vez. Vamos a ponerlas. Vale. Estos huyen, ¿eh? Para... coger distancia entre nosotros. Vale. Un fiel impregnado. ¿Llegamos? Sí. No. No llegamos, no. Vale, vale, vale. Vamos a hacer el disparo. Lo he dado por la espalda de él, le quita más. Vale, vamos a por este. Vamos a probar el tanque, que es la bofetada esta. Fijado. Vale. Estos son muy flojitos. Con un corte ya me vale. Val. Vale. Vale, vale. Suas recitales están llegando por ahí, ¿no? Que están ganando las cosas para ella. Vale. Vails también en vanse para ella. Docte deben de ir a bien y llame eso sufrir. No hay mundo. No hay ni, ¿no? Vale. Y hemos entrado en estallido, pero bueno... Me puedo permitir entrar en estallido ahora, porque son muy fáciles. Luego es cuando me lo tendré que pensar más todo lo que voy haciendo. Vuelve a atacar esto otra vez. Tiene mucho rango, pero quita muy poco. Pero bueno, así ha de ser. No puedo mover, pero para qué. Podría haber vuelta a disparar a la que lo pienso. Si tenemos suficiente PA puedo repetir la acción. No lo sé. No, no voy a entrar en estallido. A ver, voy a quedar aquí. Espera, espera. 600. Uy, a qué poca vida tienen. Ah, claro. Tenía tanta vida porque era como el tutorial digamos. Yo pensaba que iba ahí con 5000 de vida como antes. No, no. No, no. Wow, 82 de armadura tiene esta. Esta 23. Esta 43. La tiradora tiene más armadura que el... No me lo creo. Pues sí, sí. Vale. Terminado. A ver, vamos a probar esto. Disparo. Por el flanco que he llegado de lado y le he quitado más. Y... Ah, sí. Puedo volver a... A repetir acción, eh. Mira cómo se ha quedado esta. A 300. Y esta, la tiradora, me sorprende. Esperan de que tenga más armadura que esta. Aquí esta es la más débil, eh. Y es la que hace más daño, obviamente. Y te he recogido a 150. Y animemos a asesinar a los 4. Vale. Evocaciones. Las evocaciones terminan cuando no tienes forma de continuar. Cuando pierdes ante un jefe o eliges ponerle fin. De esta forma, vuelves a intentarlo desde el primer día. Además, obtienes acceso a más esquirlas. Unos recursos que consigues durante las misiones y puedes usar para comprar reminiscencias potenciadores. Mmm... Entiendo. Es como para revivir, ¿no? O sea, para tener continuaciones. Selecciona el día siguiente. Vamos, que si me matan tengo como que volver al día 1. No me ha quedado demasiado claro. Bueno, ya lo hemos viendo. Descansar a tus hijas. Nuestras hijas tienen que descansar. Tan solo puedes luchar una vez al día. Ok. Debes haber cerrado al menos una sinopsis para descansar. Vale. Vale, tenemos 550 de esta hora, eh. Aprendo una habilidad nueva. Una de las hijas puede aprender una habilidad nueva en el vacío interior. Vale, aquí nos sale la exclamación. Nueva habilidad disponible. Tiene 6, eh. Todas tienen 6, ¿no? Sí. Rasgos. Bueno, ya lo miraremos, eso. Nueva habilidad. Cada vez que desbloqueas una habilidad nueva, tendrás 2 elecciones posibles. Ok. Golpe de rayo. Avanza 5 casillas para infligir. 400. Posición inamorable. Reacción. Reacción. Reacción al movimiento final de un enemigo que esté al alcance del ataque cuerpo a cuerpo. Inflinge este 509 daño. Vale, pues. Ya tenemos el corte. Aunque con el corte tenemos que estar más cerca, ¿no? El golpe de rayo este te permite avanzar 5 casillas. Pero vamos a coger el posición inamovable, eh. 5% de tu vida. Reacción al movimiento final de un enemigo. Vamos, que es un parry, ¿no? Ah, pero si te ataca, no. Si... Al acercarse a ti, es por lo que estoy viendo, no es cuando te ataca. No es lo mismo que el parry del tutorial, eh. Por lo que veo. Wow. Esto tiene pinta de que va a tener un montón de cosas, eh. Vale. Quería coger una defensiva porque ya tenemos... Ya teníamos dos de ataque, eh. Había disponible. Gracia de Herrero. Reacción. Aumenta la armadura en 180 durante 40. y avanza 15 unidades de iniciativa en la línea temporal por cada ataque entrante interesante vamos que es posición defensiva y gana turnos por así decirlo, por cada golpe que recibamos y luego tenemos el embate con escudo, acción instantánea inflige hasta 260 de daño y empuja 5 casi en el objetivo los enemigos que chocan entre ellos sufrían 120, interesante también pero no me voy a quedar con la gracia del guerrero si es que esta está guapa también no, pero necesito voy a jugar lo defensivo especialmente con el tanque porque quitan mucho o sea, son bastante débiles las hijas vale abre la pestaña rasgos esta hija ha aprendido un nuevo rasgo que refleja sus experiencias los rasgos no se pueden modificar ni eliminar ni siquiera después de la muerte pero si no no sale ninguno vale no quería salir pero bueno guardiana de almas cual era la que podía aprender esta no si nueva habilidad vale ronda sombría infringe hasta 200 de daño un enemigo que esté dentro del alcance y esté sufriendo daño por parte de un aliado vale esto es para hacer un combo con cuando otro aliado ataca podría estar bien esta lluvia furiosa infringe hasta 320 de daño en área y se desplaza hasta una casilla vacía voy a coger la del combo porque además es muy es muy poco 5% de vida solo y cada vez que las otras ataquen esta va a hacer algo si está cerca está dentro del alcance no sé qué alcance tendrá esta wow pero tiene que estar justo al lado por lo que estoy viendo tienen que estar encima voy a pillar sí no voy a pillar esta mejor porque este es un tirador y tiene que estar lejos nunca voy a querer acercarme con el tirador así que sí lluvia furiosa vale esta vale si hace daño cuando se le acercan a ella y se pone en una posición segura así que ya está mejor está mejor vale oice que es esto la madre roja vale esto es información de de cada uno de los personajes guardiana de almas médico de la peste carroñero sí información de los enemigos reminiscencias ¿esto qué es? vale esto es lo que vimos antes recuerdos disponibles recuerdos disponibles cuando una hija muere va a parar al cementerio puedes resucitar a tus hijas usando fichas de resurrección al morir las hijas pierden los recuerdos que hayan equipado para obtener para obtener fichas de resurrección debes completar con éxito las misiones de rescate o desbloquear reminiscencias las misiones de rescate al estos de los recuerdos no lo entiendo demasiado bien hemos activado el globo ocular este empieza una partida con dos recuerdos es que es las que distribuir tumbas 0 de 32 germinar hija pero ya tengo ya tengo 3 ya tengo 3 vamos a probar aleatorio belle sincere aime victoire peace vamos a llamarla peace va si solo puede ser de solo hay 3 clases vale vamos a hacer vamos a hacer otra maestra afilada ¿pero por qué ponen recursos disponibles? yo quiero curar a esta yo quiero curar a esta dar vida a nuestras hijas recuerda su courage regenera cámara de los sacrificios la única forma de sanar a una hija es sacrificando a otra de un nivel igual o superior wow en serio la hija que sobreviva se sanará y recibirá un fragmento del alma de la sacrificada con lo que obtendrá parte de su poder la hija sacrificada pasará a descansar en el cementerio ostias esto es bastante bastante innovador tienes que sacrificar a una hija para curar a la otra solo si es de nivel igual o superior sacrificar claro pues a esta nueva que he creado antes ah no pero claro no puedo porque es nivel 1 esta no puedo no puedo debería sacrificar a una de las otras wow que lamentable vale pues entonces entonces lo que debería hacer es dejarla como en el banquillo mira vamos a poner vamos a poner a la nueva o que coño nada nada es igual vamos a a poner a las de nivel 2 ya está ya lo miraremos es más adelante vale empezamos cuidado no 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 crea tus propios combos ahora tienes acceso a más habilidades Estas estatus recuerdan que no hay victoria. No hay héroes. Solo la dolor. El tanque está tocado. Lo bueno es que le he pillado la habilidad de defenderse. Posición inamovible. Vale. Vamos a ponerla delante del todo. Dos aspirantes. vale, son a distancia estos que me van. terapeutas si, son muy flojitos estos. posiciono inamovible. vale, cuando se acerque me golpeará. vale, ahora como un contrataguer. vale, disparo. podemos disparar dos veces sin entrar en estallido con la... no quita tampoco entonces. vale, termino el turno. con el tanque vamos a avanzar. vale, saco. gracias al guerrero, aumento armadura. durante 40 y avanza 15 niveles de iniciativa en la línea temporal por cada ataque entrante. vale la pena usar esto, eh. este era para... vale, este era para los más tanques. estos como son muy squishy, le vamos a dar con esto, eh. mira, si voy aquí son 20, 30... vale, vamos a ir a por este, eh. voy a gastar el estallido, da igual. me quedaría en 46, el corte... la corte... que guapo, tío. vale, ahora sí, eh. he terminado el turno. y ahora con esta... vale, si me pongo aquí encima te marca la distancia mínima, ¿no? que tengo que estar para dispararle. o sea, aquí... desde aquí podría dispararle ya, ¿verdad? ah, pues no. que coño. ah, pues sería la distancia mínima de esto. supongo. bueno, es igual. me muevo otra vez y gastarlo. muy bien. terapeuta... impresionante. ok. memorias de otra vida. guardián bien. guardián desbloqueado. 8 enemigos restantes. ah, mira, por aquí. mira, por ahí también viene. vale, pues vamos aquí. y vamos a defender, por supuesto. aunque en verdad... quizás, si no me veo forzado, no debería... hacer esto, eh, tampoco. aunque cueste poca vida. porque cada punto cuenta. entonces, quizás, lo suyo sería dejarla como lejos, ¿no? mira, mira, mira este. y pasan de esta. por ahora el escudo otra vez. vale. vamos a hacer una embestida aquí. pues hace daño también esta, eh. voy a terminar eh. sin cubrirme ni nada. porque este de aquí va por esta. y colecta piezas de soles rompidos. bueno, aquí arriba nos marca, eh. los enemigos que nos faltan. por abatir. vamos a cargarnos a estos dos de golpe. con un filo impregnado. el corte solo es a uno, ¿no? si. el corte solo es a uno, ¿no? si. 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 la he liado. no tenía que haber avanzado tanto, eh. ahora no me da para otro disparo. no me da para otro disparo, no. bueno, ya que estoy en estallido, voy a... ponerme... por aquí. vale, vamos a acabar con esta. embestido. embestido. vale. terminado. bueno. si. voy a quedar aquí. se ha escapado. se ha escapado. no. 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 Me he confiado. Me he confiado que flipas. Da para 3 ataques con esto. Vale, pues uno más. Y puedo usar la ronda igualmente. Interrumpe un ataque cuerpo a cuerpo contra un aliado que está en un rango de 10. Ah, no, pero es... Oh, ya vale, vale. Qué lamentable. ¿Así? ¿O sí? Bueno, es igual. No lo vamos a probar. Vamos a definitivamente acabar con esto. No estoy yo para tonterías ahora. Wow, se me han cargado. La esgrimista. ¿Cómo la llamo? No sé ni cómo llamarla. ¿Qué nuevas horrores tenemos que enfrentar? Vamos a terminar. ¡Es un malo! ¡Es una ronda! ¡Es una ronda! ¡Es una ronda! ¡Vamos! ¡Es un malo! ¡Vamos! ¡Es un malo! ¡No! Voy a intentar cargarme esto, me voy a poner aquí detrás. Voy a poner una embestida. Muy desbloqueado, casi debe ser. No se la ha cargado. Tiene que haber hecho una bofetada. Voy a usar esto por si acaso. Es que es capaz de matármela. Voy a defendérmela. Terminamos. Vale, está cargando también. Primero de todo vamos a terminar con este. 199. Vamos a probar esta. No la hemos probado todavía. 320 en área salta una casilla luego. Vamos a usarla. Y aquí es la casilla donde quiere ponerla supongo. La ronda interceptora. Recuerden de otra vida. Lleguen bien. vale, pues vamos a usar la ronda interceptora esta. es decir, el tirador tiene que ponerse justo al lado. hemos hecho el tonto, pero era solo para probar la nueva habilidad. vamos a ponerse aquí y vamos a defender a esta. hemos interceptado la carga de esta, si no se hubiera cargado esta seguramente. lo hemos hecho bien. vale, que hago con esta? es que no quiero que me la mate, pero tampoco quiero seguir gastando vida. vamos a alejarla del combate. solo queda uno, solo queda este. vamos a alejarla. es que da rango, si, pues lo voy a costar. un poco más. uno menos para desplazar a los inocentes. los recuerdos de otra vida. guardenlos bien. vale. puedo resucitarlas también, eh. es un poco confuso el sistema este de curar y resucitar y tal. un poco lioso. mira esta. maestra afilada. se fue a la verga. 250. acabas de rememorar un recuerdo. enemigos asesionados. dejela florear. vale, esta subía al nivel 3, eh. la tiradora. bueno, es que se ha carreleado la partida, la verdad. vale, continuar. todas las palabras. este de acuerdo. acá es un relato. allá es. lo cita. ¿se acuerpo? no. no.